Es un honor estar aquí con nuestros hermanos y con todos vosotros. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. Para el premio Nobel dice que no lo recoge. ¡Gracias!